Master Mice Boys Es que hoy se bebe A mi me encanta cuando bebe Cuando su copa rosa con la boca Brinque y trague pero no se me ponga loca Bailando espalda en la disco se acelera Moviéndome el booty como si fuera un despacimiento Mami no te me agites Con un poquito de boca voy a hacer que mi nombre nebo También tengo cintas rojas Pide lo que quieras que yo tengo pa que cojas Pero llame un feeling que esta noche nos fuimos al carete Bailando espalda en la lona Mami me gusta como le metes Con la botella arriba pa que respeten Los master anden chavos ustedes busquen quien le frete Esta noche beben Esta noche beben Esta noche beben Y esta noche beben Un episodico Moviendo esa nalga de manera medio apólico Me dice que le meto un estilo macabélico Se echa pa de trago pero ella se controla Tengo un par de feelings dime quien lo enrola Su macota preferida se llama la anaconda Se la pasa por el cuerpo y luego ya se moja Todas botellas de alcohol pa mi en la mesa Si que bien viento que licor no cesa Yo se tu casa todo tu eres mi empresa Así que alístate baby porque esto apenas empieza No Tu van a cantar y vencer Con la botella en la mano Que esto apenas empieza Licor sexo Bebita lo que quieras Oh activate Que empiece ya la rumba y se va la botella Venimo por la nena y todita tambien bella Linda sonrisa, movimiento de cadera Estas mujeres si saben como se camellan Sensual, esta tipa a ti te va a matar Es toda una diva, se viste fenomenal Vende con nosotros, es un viaje espacial Cuando bailas con el nene te sientes especial Atractiva, esa mirada coqueta El mundo se acaba hasta que suenen las trompetas Es que nosotros venimos de otro planeta Andamos más cabrón que el mismo ki de Vegeta No le teme a la bebida Todo el mundo con la mano arriba Hoy se bebe saludos a las atrevidas Soy el elegido donde está mi elegida Es que hoy se bebe y no hay salida Master Man Boy La compañía más cabrona Tengo preparado que hoy se bebe Que todas las nenas andan en busca de su nene Es que hoy se bebe No hay bauta H&M No hay bauta H&M N.O,' H&M N'. N. G. G. m. N. G. N. G. N. G. N. G. N. G. Master Maboy, la compañía más cabrona del 2016, este tema quedó plasmado en su mente, 5 estrellas, MSB.